13 talentos Ok, es una pequeña niña con el cuarto y último desafío de esta tarde Se presenta así A mi no me gustaría ni cantar ni rap ni rocketa Me voy a poner las tiras Interpretación en violín Igual el violín no es muy fuerte, pero no es tan tan mal Me pone más nerviosa porque el violín no es algo que traiga financiado como el piano Entonces igual mis dedos no son muy largos, así que me va a costar Yo voy a poder tocar violín Cuesta, cuesta Yo voy a poder tocar violín Desafiante, desafiante absolutamente Esa es la actitud, muy bien Está sobre el escenario con un look que es como de tarjeta village No, es como tipo Sarah Kay O tipo la, ¿cómo se llama? Tegueta Pilex La pradera La pequeña casa en la pradera Laura Ingalls Laura Ingalls, muchas gracias ¿Cómo está? Bien Esa tenía... Soy una muñeca de porcelana Una muñeca de porcelana ¿Tiene nombre su muñeca de porcelana? No, pero tal vez ustedes le pueden poner un nombre Vamos a pensar en un nombre Te costó mucho porque tú habías adelantado en otras oportunidades que te gustaría venir algún día tocando violín ¿Te costó mucho preparar para este desafío este instrumento tan difícil por lo demás? Igual un poco porque yo toco en una orquesta pedacitos Entonces no tengo preparada una canción completa ¿Usted toca el violín en una orquesta? Sí Perfecto Pero no fue tan difícil Me imagino que no vas a necesitar el micrófono Así es que te lo pido ¿Qué va a interpretar? Gracias, perdón Minuta en Sol Mayor de Bach Maravilloso, Bach Muy bien Absolutamente Ya está Prepáremoslo entonces para escuchar algo que es francamente espectacular Bach En la alfombra roja Javiera, tienes dos minutos A partir de ahora ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Toma ese micrófono ¿Cómo te sentiste? Bien, muy contenta y segura ¡Gracias! 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 Y estoy hablando como padre! No quiero hacerte daño No quiero hacerte daño Tú sigue con la música, sigue con lo tuyo No te aventures tan apresuradamente Encuentra lo que quieras Pero quizás no a un nivel de concurso más adelante O si no, quédate en algo definido ¿Me entiendes? Sí, igual esta vez no Fue decisión mía lo que iba a hacer Sí, tiene razón Hay un desafío, Edgardo Está impuesto por la producción Y en este caso a ella le tocó Interpretar el violín Tocar el violín Nosotros igual considerábamos Que ella nos había dicho en otra oportunidad Que tocaba un poco de violín Por lo tanto tampoco le pusimos un desafío Totalmente desconocido para ella Pero en este caso Y la chica tiene razón Edgardo El desafío está impuesto por la producción del programa Ok, fue la opinión del presidente de nuestro jurado Vamos a ver qué opina ahora Cata Silva ¿Qué tipo? Javiera Creo que estás Sobre explotando la ternura La estás adornando Estás adornando mucho a algo que es bastante más simple Nosotros queremos ver El talento puro, innato de la gente que se presenta Era mucho más importante ver cómo tocabas el violín Que todo está como parafernalia que creaste alrededor Yo entiendo que quisiste inventar una especie de espectáculo Pero no es necesario Pero no es necesario No siempre es necesario Así es que ten cuidado con los adornos Porque en el fondo te estás preocupando mucho más de la forma que del fondo Y eso es grave Porque cuando tú ya tienes la técnica súper bien adquirida Entonces está bien, la puedes adornar como quieras Pero mientras eso no sea real Entonces ten cuidado Porque es mejor y es más bonito menos Mucho menos Sácate todo, sácate todo, 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 todo lo que te rodea Eso da lo mismo Eso da lo mismo Preocúpate en aprender y tocar bien un instrumento y punto El resto da lo mismo No importa Muchas gracias ¿Cómo te sentiste tus opiniones después de este desafío? ¿Mio? ¿Sí? ¿Y qué opinas de lo que te acaba de decir lo jurado? Permiso A ver ¿Es mi opinión? ¿Es mi opinión? ¿Es mi opinión? ¿Es mi opinión? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Javier! ¡Ya nos encantó este sentido del humor y mucha sensación! Y mira ¿Qué nota? Tú te estás adelantando a una decisión que todavía no conocemos No Fue mi... Fue mi... Fue mi sensión Yo no lo tengo así, fue mi violina Ah, fue el violín Está bien, está bien Javier, independiente de lo que suceda Por todo no era para ti Tienes que quedar con la opinión de Edgardo Con que tú tienes vocación para la música Y tal vez definirte por una sola cosa ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo? ¿Qué es? ¿El piano, el canto, el violín? ¿Según yo? ¿Sí? Todo Es que ya está todavía boca Y está bien Hoy tuvo que enfrentar este desafío Enfrentó el escenario, enfrentó el jurado con el violín Vamos a ver qué dicen luego las evaluaciones Por ahora, a descansar y a esperar las notas con los deditos cruzados Qué linda Ya, vaya Javier Le damos un aplauso Muy bien Llevingo Si no, nos va a sonar desafinado el violín Y eso es un problema grave Javiera, un paso adelante Total indigna con su Con su Al medio y adelante Eso, ahí, perfecto Javiera Lo mismo que María Jesús Hay tres opciones para ti En esta oportunidad La primera es que continúes en competencia La segunda es que seas la mejor del día Y regreses el día jueves Y la tercera y la más mala Es que seas Nominada y amenazada Y tengas que regresar el día viernes para Pelear por tu permanencia Aquí en Trece Talentos ¿Qué crees tú que va a suceder el día de hoy, Javiera? Yo no creo que vaya a ganar Pero Tampoco creo que lo haya hecho Tan, tan mal Pero me conformo Me conformo, sí ¿Con qué se conforma? Con lo que me toque Muy bien ¿Y básicamente consigues compitiendo? ¿Cuál es lo que me toque? Si sigo compitiendo en el medio Bien, me sigo esforzando Y si quedo ¿Amenazada? Amenazada Me esfuerzo más Para continuar en competencia Ay, me encanta Soy YouTube Positiva Ahí está Vamos viendo en pantalla Su papá Que la acompañe Ya Javiera Ya lo repetí Hay tres opciones para ti En esta jornada Hoy la vimos con El desafío De intentar Tocar el violín Con una pieza clásica De Bach Un desafío impuesto Por nuestra propia producción A ella solo la habíamos visto En otras oportunidades Tocando el piano Y cantando Javiera Javiera, tú Respecto y de acuerdo A las notas Que el jurado Dispuso para ti En esta presentación Y en esta jornada De desafíos Quedas Amenazada Y debes regresar El día viernes Para pelear Por tu permanencia Era una de las opciones Javiera Tú pensaste que Pensaste que no habías ganado Pero tampoco pensaste Que eres amenazada Finalmente sí lo eres ¿Qué te parece esto? Bueno, me voy a tener Que seguir esforzando Bastante más Para continuar en competencia ¿Te da miedo Quedar fuera de 13 talentos? ¿Te da miedo Quedar fuera de 13 talentos? No, porque ya Igual ya me mostré Y además Ya hice lo que quería ¿Qué era lo que querías? Aparecer en televisión Aparecer en televisión Javiera Bueno, debía tratar De seguir apareciendo Sí, pero claro No haciendo cualquier cosa Haciendo algo que me guste Y que sepa hacer ¿Escucharon? Muy bien No haciendo cualquier cosa Haciendo algo que me guste Y que sepa hacer Gracias Javiera Tú obtuviste un promedio De 4,3 Que escuchamos Tienes que atesorar Y valorar Las opiniones de nuestro jurado Para que sigas En competencia Y para que sigas mejorando ¿Ya? Me encanta tu actitud positiva Te damos un aplauso gigante